El vallado no es bueno, lo vuelvo a repetir. El vallado son tambores que han colocado tanto de un lado del puente como del otro. Del lado de San Lorenzo son color naranja, del lado de Puerto San Martín son azules y blancos. Con cintas atadas entre medio de ellos, una montaña, un par de montañas de montañitas de tierra del lado de Puerto San Martín y lugar para que sigan transitando las motos y las personas caminando. El vallado no es bueno, lo vuelvo a repetir.